Lo que parece que ya vamos al aire por PXD Radio, estos son tus audífonos, si los quieres escuchar para tu retorno, si no los quieres escuchar, escucha la música allí, si la escuchas, ok, bueno, entonces, amigos de Instagram, gracias por estar allí, vamos por acá por PXD, YouTube, aquí por PXD. Ahorita, como ya se dijo la publicidad, pura entrevista, la única, es la nota del día casi que al final, pero ahorita vengo con Ricardo, que es el invitado, pues. ¿Se le hizo fácil llegar? Sí, fácil. ¿Ministerio Público? ¿Ministerio Público? Más la explicación, más la foto con el cortón. Venigo. Vamos al aire por aquí por PXD, mi gente. Es la una de la tarde con 25 minutos, estamos de vuelta con Aragüen Todo a través de PXD Radio, más cerca de la jugada y ahora también del mundo del entretenimiento. Y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado especial en el día de hoy, Ricardo Ceballos, bienvenido. Esos aplausos que se escuchen, pendiente de esos aplausos por allí. Bueno, compartiendo con todos ustedes, ¡aplausos! Gracias, gracias, además de la buena música que siempre nos colocamos. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del actor y de la actriz. Es por eso que Ricardo Ceballos, actor de acá, de la ciudad de Maracay, de Venezuela, se encuentra con nosotros y por eso vamos a darle oficialmente la bienvenida. Así que Ricardo, bienvenido a Aragüen Todo. Al fin, se nos dio que pudieras venir. Sí, al fin, bueno. Bienvenido. El tiempo de Dios es perfecto. Aquí estamos y qué mejor día que hoy el Día Internacional del actor y de la actriz. Así que felicitaciones nuevamente a todos los colegas. Es verdad, es verdad. El tiempo de Dios es perfecto. Y qué momento más oportuno que hoy que estamos celebrando este oficio que amamos con pasión. Quienes me conocen saben que, bueno, que vengo del mundo del teatro, de la actuación, pero que la radio, al igual que la fotografía, son otras pasiones que no he podido dejar de manifestar y de expresarme a través de estos medios de comunicación. Uno totalmente audiovisual, como lo es la radio ahora, porque ahora no solamente te escucha, sino que te ven a través de las redes sociales, como lo están haciendo nuestros amigos de Instagram, en nuestra cuenta oficial, arroba Aragüen Todo Radio, y nuestros amigos de YouTube, en nuestro canal Aragüen Todo. Ricardo, bueno, como les comentaba, yo quisiera que hiciera, como una, grosso modo, un recorrido por tu historial artístico que sé que tienes ya más de 15 años, 20 años. 20 años estoy cumpliendo este 2024. 20 años en el mundo de la actuación. De la actuación, teatro y todo, que, bueno, obviamente inicié en Gera Teatro, el grupo de Alexander. Gera Teatro, señores. Que celebró hace poco aniversario. Ajá. Y bueno, doble la celebración. Y seguimos celebrando, Ricardo. Claro que sí. Por ahí tenemos una sorpresa para esa celebración. Ricardo, entonces, hace 20 años, este año, con Gera Teatro. Pero, obviamente, tú vienes de una formación, vienes de la Escuela de Arte Dramático. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de tu formación. Bien. Yo inicié en la Escuela de Arte Dramático. Hoy, Escuela de Arte Dramático Emilio Fragosa, en la Avenida Bolívar de Maracay. Con grandes profesores que siempre tengo que agradecerles, siempre tengo que nombrarlos. A lo mejor se me escapan algunos, porque a veces pasa. Por supuesto, Emilio Fragosa. El Rocío Rovira, que hace poco falleció. Que es una mentora que siempre voy a recordar. Su esposo, Oscar Figueroa, Alberto José Suárez, Jesús Liendo, Alejandro Bastida. A todos. A todos, Nervis Bracamonte, bueno, todos. Son muchísimos. Son muchos. Son muchos profesores en la Escuela de Arte Dramático de Maracay. Pero, profesores y compañeros también. A todos, a todos. Y que uno fue aprendiendo ese oficio. Y este oficio, que es disciplina. Porque yo entré y lo reconozco, y tengo que decirlo, creyendo en la televisión, que voy a ser famoso, voy a hacer esto. No. Ahí te enseñaron oficio, disciplina, el estudiar, el investigar y el crecer y estar en contacto, digamos, con ese entorno y con esa sociedad. En verdad me abrió a mí un abanico también de las otras artes. Eso fue lo que me dio a mí la Escuela de Arte Dramático en ese momento. A raíz de ahí, bueno, muchas obras de teatro. Fuimos a Perú, Ecuador, Colombia. Ganamos premios en Caracas. Viniendo del interior del país, con Gera Teatro, con Alexander. Hicimos grandes obras. Y bueno, eso fue el inicio, digamos, en teatro. Posteriormente, que todavía lo mantengo. Tengo tres, cuatro años que no hago teatro, pero sí me mantengo en teatro. Y luego... Porque lo atrapó el mundo del cine. Este hombre se dejó enamorar por el mundo audiovisual. La cinematografía es su pasión. De hecho, está estudiando cine actualmente. Ya está por graduarse. Pero qué bonito, porque como siempre lo escuché, dijiste algo bien interesante, la disciplina. Yo creo que todos pasamos por ese momento en que pensamos que voy a entrar en una escuela de teatro porque quiero ser famoso, porque quiero ir a Hollywood, porque quiero... No. Yo entiendo que no es nada más Ricardo Ceballos. Muchos no tenemos en ese momento la noción de lo que es la preparación para enfrentar a un personaje, ¿no? Y entrar en una escuela de arte dramático te brinda todas las herramientas desde cómo leer, porque si hay alguien que no leía, ese era yo, pero no porque no me gustaba, sino porque no tenía el hábito de la lectura. El teatro te brinda el hábito de la lectura, y no solamente de la lectura, de disfrutar realmente de la lectura. Te enseña hasta a respirar. A respirar. A jugar, a imaginar, a crear, entre otras cosas. Entonces, los actores y las actrices grandes, los grandes, pues vienen del mundo del teatro porque es la escuela. O sea, es algo que no se puede negar, que el teatro es la gran escuela para grandes actores y actrices. En tu caso, bueno, pasaste ya por toda esa formación teatral, estuviste con varias agrupaciones, fuiste invitado a hacer trabajos teatrales, hace cuatro años que no participas, y estás dedicado ahora al cine. Pero en la próxima parte, vamos al tema musical ahorita, en la próxima parte vamos a descubrir y conocer esa otra faceta como actor, porque ustedes saben que la actuación es muy diversa. Tú puedes ser actor de televisión, de cine, de teatro. En otros países, en Europa específicamente, todavía se utilizan las fotonovelas. Y es una manera de actuar, porque tú tienes que actuar con una cámara y hacer expresiones. Y está la radio, que también están las radionovelas, en algunos países todavía se escuchan radionovelas. Y ahora estas redes sociales, en un nuevo formato que hay que adaptarse también. Las redes sociales que hay que adaptarse, eso es algo muy interesante que acabas de comentar, porque, bueno, la vida cambia, evoluciona, y nosotros tenemos que ir sobre la marcha. Vamos al tema musical, pero no se retiren, porque a la vuelta venimos con más. Darago en todo, conversando hoy en el Internacional de la Actor y la Actriz, con nuestro invitado, Ricardo Ceballo. Y ya venimos. Amigos, ¿qué les parece? Miren, Ricardo Ceballo es con nosotros. Ricardo, Instagram, cuenta, aprovecha de dar tus redes sociales para que te sigan, para que compartas con ellos. Bueno, en el Instagram, arroba actorceballos, Facebook, Ricardo Ceballos. Esas dos, no manejo más, así, por ahora. No manejo TikTok, nada de eso, pero tengo que actualizarme también. Esa la pasa haciendo TikTok, pero no lo publica. Esa es la otra cosa. Esa la pasa haciendo TikTok. Y en la calle, bueno, los periodistas lo abordan, le toman fotografías de lejos. Sobre todo uno llevado a Alexander O'Tai. Los paparazzi. Los paparazzi. Los paparazzi lo agarran infragantes. Miren, este... Bueno, Ricardo, ¿tienes algo que puedas adelantar como primicia para nuestros amigos de Instagram? Yo sé que tienes varias películas, una o dos, que están por estrenarse, creo. Sí, bueno, Dios mediante, esperemos. Creo. Porque ya está una que ya filmaste hace, creo que... No, bueno, hay dos que grabamos. Está, bueno, tres. Pero está Muñequita Linda, de Román Chalbot. Del maestro Román Chalbot. Ahí hay una situación de que, bueno, van a convertirla en homenaje, porque el maestro estuvo delicado de salud en la última etapa, intervinieron varios directores para poder terminarla. Ok, ok, ok. Y es como ya un homenaje, porque no pudo como completarla. Claro. Está en postproducción, esa se grabó en el 2022. Terminamos ahorita, a finales del 2023, una que se llama Ceres, de Edgar Roca, que es de, bueno, viajes en el tiempo, dimensiones, Ceres, bueno, Ceres, se llama la película. Ceres. Especiales, ¿no? Y digamos que es un género que aquí no se está trabajando mucho. Y eso es bueno. Y la producción tuya, la de La Yoconda. Está La Yoconda, que precisamente la convertimos en serie, o la iniciamos en serie, pero es difícil hacer cine en Venezuela, se complica, y ahorita estamos terminándola como un largometraje. Ya, ¿cómo largometraje? Como largometraje, sí, porque haberse dado la continuidad de mantener un estándar, el dinero, todo eso, es costoso el presupuesto. Es una realidad que no nos escapamos. Todo esto en premisa, para que sepan más adelante, cuando escuchan La Yoconda, es de este caballero que está acá, producción de guión. Y el guión que fue, ¿Es tu guión? Sí, guión, dirección, y actúo ahí. Y el tiempo que fue, Luyo Castillo también está. Ok, ese es otro grande de acá, el estado de Luyo Castillo. Celebramos también, bueno, el trabajo de Luyo. En esta Yoconda, que va a ser una película, un largometraje, Ricardo está como guionista, como director y como actor. Ok, entonces, él no deja para nadie. Todo, bueno, imagínense ustedes, actúa, escribe, todo. Vamos. Bueno, me dice acá nuestro gran Kuchi Kuchi, el señor de los controles, que vamos al aire. Bueno, seguimos acá en directo con Arago en Todo, con nuestro invitado de hoy, Ricardo Ceballos. Ahorita quisiera, los saludos esto para que no se me olvide. Es la una de la tarde con 34 minutos, estás disfrutando de Arago en Todo, a través de PX de Radio, más cerca de la jugada, y ahora también del mundo del entretenimiento. Yo le quiero enviar un gran saludo a el colectivo Teatral Aragüeño, porque son unos seres maravillosos, son unas personas increíbles, talentosos, creativos, seres, seres de luz, personas que realmente, pues, han hecho un trabajo, y todos los días lo hacen, a través de las artes escénicas, no solamente como actores y actrices, sino también como dramaturgos, directores, productores, docentes de la actuación, y realmente es reconfortante rodearse de personas de este nivel. En este momento me encuentro acompañado de Ricardo Ceballos, y bueno, estoy seguro que apoyar un poco lo que estoy diciendo, porque hemos vivido, hemos tenido la experiencia de compartir con el Grino Teatral del Estado de Arago. Ricardo. Sí, bueno, no, repito, felicitaciones a los compañeros y compañeras que hacen un gran esfuerzo, porque para nadie es un secreto que hacer arte cuesta aquí, porque la situación a veces es adversa, y no desmayan, siempre en las presentaciones, dándole continuidad, y en todos los proyectos, y también en el ámbito audiovisual, porque aquí también se hacen bastante audiovisuales cortos, entonces siempre hay una buena camada, tanto de equipos técnicos, como de artistas, que es muy importante siempre apoyar. Así es, y fíjate que la tecnología, tú mencionaste las redes sociales, y es importante lo de las redes sociales, bueno, porque nos permite mostrar nuestro trabajo, y la tecnología nos permite estar cerca de quienes están fuera de nuestra frontera, por ejemplo, aquí tengo unos saludos muy especiales, vamos a comenzar con este, de una persona que queremos muchísimo, que admiramos, que respetamos, y que nos encanta, pues poder compartir con él, tú lo mencionaste, a nuestro querido Alejandro Bastidas, él se encuentra en Argentina, en este momento, ya tiene un par de años radicado de allá, nuestro querido profesor de actuación, que se encuentran, pues celebrando también el día del actor y la actriz. gracias, gracias Alejandro, por esas palabras, bueno, y también aquí en Venezuela tenemos, tengo otro mensaje que me llegó de México pero vamos a seguir en este orden que tengo acá también acá en Venezuela recibí varios mensajes que los quiero compartir con ustedes de actores y actrices que se encuentran en nuestra ciudad tal es el caso de nuestro querido Rafael Rondón vamos a escuchar el mensaje de Rafael Rondón así es Rafa muchísimas gracias y bueno y seguimos con los talentos de acá de la ciudad en esta oportunidad quiero compartir un mensaje que nos envió el actor Félix Mora el actor Félix Mora así es la sensibilidad yo creo que siempre acompaña a todos los actores y actrices Ricardo hablando de actrices vamos ahora con las mujeres con estas actrices que se manifestaron también aquí tenemos un mensaje de la actriz Nicola Sánchez esta chica pertenece a esta nueva generación de actores y actrices que se están formando en la escuela de arte dramático de Maracay gracias gracias Nicol bueno esta chica que se está formando en la escuela de arte dramático de Maracay pues nos ha regalado este mensaje maravilloso vamos a continuar ahora con nuestra primera actriz Ima Grossbater no dólares no 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 Palabras de nuestra primera actriz de acá del Estado de Aragua, nuestra querida Inma Grossos Bater. Y finalizamos con este mensaje que nos llegó desde México. En México tenemos también grandes personalidades del mundo de la actuación, como es el caso de Héctor González, quien nos envía este hermoso mensaje. Escuchemos. Gracias. Gracias. Felicidades a todos los actores y actrices. Dice, ¿qué te parece, Ricardo, la tecnología? ¿Cómo nos une con las personas que no están en presencia real con nosotros, en presencia física real, pero que nos permiten, como ahorita, poder conectarnos? Sí, bueno, eso fue también lo que pasó también en la pandemia, que como que digamos que se arraigó más esa conexión, ¿no? Y usar las herramientas, las nuevas herramientas, tanto para comunicación, para expresión, por supuesto, del arte. Y todos compartieron cosas similares que a todos los conozco, algunos de trabajo a otros, ¿no? La sensibilidad, estar conectado, esa creación, esa libertad. O sea, eso es lo que nos transmite este medio tan bonito. Así es. Vamos a un tema musical y a la vuelta te comento una anécdota con esto de las redes sociales, la tecnología, la pandemia y cómo eso ha influido en que ahora el teatro pues tenga otras posibilidades. Vamos al tema musical y a la vuelta venimos con Más Aragua en Todo a través de PX de Radio, Más Cerca de la Jugada y ahora también del Mundo del Entretenimiento. Amigos de YouTube, amigos de Instagram, gracias por continuar compartiendo con nosotros. Hoy estamos disfrutando de la compañía de Ricardo Ceballos, actor, actualmente está dedicado al mundo del cine, con una trayectoria de 20 años en el mundo del teatro, pero que ahora se está dedicando al cine. Nos tiene, pues, preparado por allí Grandas Sorpresas en el Mundo Audiovisual con su propuesta La Yoconda. Ricardo, estábamos hablando en la parte audiovisual. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo en la parte audiovisual, o sea, con personajes muy cortos, siempre me acuerdo del Chapita porque fue así como que muy simpático el personaje, cortico pero simpático, ¿no? Los Olvidados. Los Olvidados, sí, bueno, Los Olvidados tuvo mención. Es importante. Tuvo mención en el Festival de Cine Venezolano en largometraje en el 2020. En el 2020. Este como largometraje, que aquí es muy difícil, si es difícil hacer cortos, hacer largometrajes es complicado. Y fue un largometraje independiente, o sea, hecho, financiado, ah, bueno, por mi amigo Rafael Ruiz de Panavision, que siempre le agradezco, bueno, mi persona y otros compañeros que colaboraron. Entonces fue un trabajo que se hizo con las uñas e incluso hay dos festivales internacionales, Inglaterra, Estados Unidos y, bueno, el de aquí de Festival de Cine Venezolano. Hago un previo aquí, después de este tema musical, la nota del día, porque como hoy hay cestes virtuales para irme, para salir un poco más temprano y de chance puede recoger todo y la cosa. Ricardo Zavallos, además de ser actor, se ha dedicado a la escritura o, sí, al guionismo cinematográfico y a la dirección también. ¿Qué proyectos en Puerta, aparte de la Yoconda, que acabas de mencionar, que lo tienes concebido como una miniserie, serie, y luego lo llevas a un proyecto, pero como guionista, como creador de audiovisuales, ¿tenés algún proyecto que nos puedas adelantar alguito? Sí, bueno, tengo. ¿Para que acercaste en audiciones, a ver qué sucede? Tengo varios, bueno, por lo pronto terminaré de grabar a la Yoconda, ¿no? Porque a mí no me gusta como que mezclar muchos proyectos, sino terminar y no dejar, digamos, eso encima o pendiente. Bueno, luego terminé la universidad, que estamos por terminar, sacar la licenciatura en Uniarte, en Cinematografía, que le mando saludos a los compañeros y a todos los profesores y a la Casa de Estudio Unearte, en Maracay, hacer unos proyectos que tengo pendientes ya para el año que viene, de, sí, un par de proyectos. Hay uno deportivo, de baloncesto, que aquí no se ha hecho tantas películas deportivas y en baloncesto tampoco. Y otro que es, digamos, más filosófico, que es una montaña, es una cuestión. Los tengo pendientes allí, ya cuando termine ciertos proyectos, digamos, por encargo y otros que tengo pendientes, ya hacer esos días propios, otra vez retomarlos. Y no en cuanto a la televisión y el cine, son 20 años en teatro, pero 10 en televisión, desde que incursioné en televisión que incursioné en Benevisión. Claro, yo decía, tu trayectoria en general son 20 años en total. Y de cine me puse de 8 años para acá, que me llamó la atención dirigir detrás de las cámaras, estando en una novela, me llamó la atención, bueno, ¿qué hay detrás de las cámaras? Exacto. O sea, veía a los directores y yo, oye, pero me gustaría hacer eso. Entonces me puse en eso también. Girasoles para Lucía. No, 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 Los Secretos de Lucía. Los Secretos de Lucía. Porque Girasoles para Lucía es una novela de la novela, ¿cierto? Esa es otra, pero la más vieja, sí. Los Secretos de Lucía. No había nacido, vale. Los Secretos de Lucía. Sí, Los Secretos de Lucía. Que es una telenovela venezolana. Venezolana, sí. Venimos, venimos con la nota del día y luego sigo con la entrevista. O sea, no hay corte musical por la obra. La nota del día es presentada por Melaos K. Pastelería en General. El mundo de las artes escénicas conmemora un hecho histórico que dio origen a la celebración del Día Internacional de la Actor y la Actriz. Nuestra nota de hoy va dedicada a los hombres y mujeres que se empacan en la pasión para el oficio de la actuación. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos. Es momento de publicidad en vivo. Lo hacemos a nombre de Melaos K. Pastelería en General. Profesionales al servicio de los paladares más exigentes y, pues, los mejores para el disfrute de todo lo que usted necesita para poder disfrutar de lo mejor en postres. Ellos tienen bebidas, tienen comidas generales, tienen servicios de catering y, por supuesto, tienen lo mejor en la pastelería en general. Así que los pueden ubicar en la Torre Sindoni de Maracay, en la Avenida Bolívar, en el nivel Mesa Nina. Síguelos en Instagram y en su cuenta oficial, arroba melaos.cake. Así que, si ustedes quieren disfrutar de lo mejor en postres y bebidas en general, visiten Melaos K. ¡Mmm! Y buen provecho. Fin de la publicidad en vivo y comenzamos con la nota del día. El 26 de agosto, pues, se rinde un homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión y teatro que, con su talento, brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas. Se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz. Los actores y las actrices transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación y pasión, construyendo espacios para el arte y la reflexión, siendo capaces de transmitir las más profundas emociones. Es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad. Ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad, pasión, disciplina para ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan. Pero, ¿cuál es el origen del Día Internacional del Actor? Esta efeméride se celebra en memoria de San Ginés de Roma, un actor del siglo III, considerado un mártir por la Iglesia Católica. Ello es debido a que una de sus representaciones teatrales ante el emperador Dioclesiano realizó una parodia acerca del sacramento del bautismo cristiano. Al recibir el agua bautismal en plena obra teatral, se convirtió al catolicismo. Los políticos de la época lo consideraron una blasfemia, siendo torturado y decapitado. Su imagen se evoca con una máscara y un instrumento de cuerdas como elementos simbólicos del teatro. Y hasta aquí la nota del día. Recuerden que la nota del día fue presentada por Mela Osquet, pastelería en general. Y nosotros continuamos con nuestra entrevista, por supuesto, nuestro invitado especial en el día de hoy, celebrando el Día Internacional del Actor y la Actriz, Ricardo Ceballos. Como ya hemos venido escuchando a lo largo del programa, tiene 20 años de trayectoria en el mundo de la actuación. Obviamente empezó muy joven porque es un actor joven y ahora está dedicado al mundo del cine. Está dedicado al mundo del cine, tiene proyectos no solamente como actor, bajo la dirección de otros grandes directores, como el maestro Román Chalbot, que ya no está en este plano físico, pero además también escribe, tiene sus propios guiones, dirige. Y bueno, La Yoconda creo que es lo más reciente que tienes como guionista y director. Sí, sí, La Yoconda, que todavía está en producción, desarrollándose ahí. Fue un trabajo por encargo de La Guaira, que es una cosa muy importante también en el estado de La Guaira. E ir, digamos, llevando el arte poco a poco, paso a paso, más allá de nuestras fronteras aragüeñas, incluso internacional. El cómo ir buscando otros escenarios, porque a veces también es un consejo para los compañeros y más que todo los que están empezando. No quedarse a veces encerrado en un lugar, como yo siempre digo, no ser un tiburón en una pecera, sino un pez pequeño en el océano, tratando de buscar nuevos escenarios. Claro, tampoco ser inestable, pero sí buscar, mira, trabajar, tocar la puerta en Caracas, acá, que no es fácil, que a veces lo ven a uno como que fuera de la provincia, a pesar que estamos cerca, yo siempre lo digo. Y bueno, otros sitios, La Guaira por acá, ir haciendo trabajos con conexiones, porque eso también es importante. El lobby, la conexión, las relaciones que tú vayas consiguiendo poco a poco. Y eso te va abriendo otras puertas, además, por supuesto, de tu talento, la disciplina que tengan las personas. Porque hay compañeros que yo he visto a veces indisciplinados y nuevos muchachos también indisciplinados. Y la disciplina es algo importante porque la gente va a hablar de ti, de tu trabajo, y eso se va a abrir o cerrar puertas. Yo sí soy muy delicado en eso, siempre lo digo. Eso te da un trabajo incluso más limpio, más redondo. Ricardo, para ir ya finalizando la entrevista, un poco la parte humana, un poco más de semblanza a Ricardo, el actor. Doctor, para ti, el personaje que te gustaría interpretar en tu vida, ese personaje que tú siempre has soñado, que tú dices, wow, algún día lo haré. Bueno, yo siempre digo que... Si es que lo tienes, no sé. No, bueno, sí, pero siempre prefiero que esté como por llegar para no decir, ajá, lo logré y me quedo ahí. Porque siempre estoy como ambicionando. Que te sorprenda el personaje. Sí, siempre quiero esa ambición, en un buen sentido de la palabra. Pero obviamente me gustan clásicos, por supuesto. Ahorita interpreté un transvesti que para mí fue un reto, porque obviamente se aleja totalmente de mí en muchas cosas, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Y fue interesante. ¿Este transvesti fue en el cortometraje de Luyo? De Luyo, sí. El tiempo que fue, que bueno, parece que va a ser un ensamblaje para varios... Esperemos temer a Luyo acá para que nos hable. Sí, para ser un largometraje, varios cortos. Pero no sé, mira, desde El Conde de Montecristo, que me gusta, aunque la han versionado muchas veces, personajes complejos, psicológicos, o sea, claro, cuando te preguntan, te viene la mente y tú después respondes a la mujer en la casa. Ah, y este, este. Sí, sí, claro. Pero siempre yo digo, el que está por venir, y después el que está por venir, el que está más allá. Finalmente, para ti, un actor o una actriz que tú admires muchísimo. Sé que pueden ser muchos, pero por lo menos nómbrame uno o dos. Oye, bueno, es que son muchos. Bueno, desde Mario Moreno Cantinflas, por supuesto, por su cambio, obviamente, a la comedia, pero la crítica que siempre estaba con la, con la, ligado a la sociedad, a lo que estaba pasando, y ayudaba debajo de cuerda, lo que hace la mano izquierda no lo sabe, la mano derecha. Bueno, Cary Grant por el estilo clásico, por, digamos, otro patrón clásico, Sean Connery, bueno, Marlon Brando, De Niro, DiCaprio, otros, ¿no? Y por supuesto, acá también he trabajado con algunos compañeros en el cine, y eso, más que todo, bueno, y el maestro Román Chalbos, que lo admiré ya de su trabajo, y me tocó trabajar con él en la última etapa de su carrera, y para mí fue como un sueño poder cumplirlo, conocerlo y trabajar con él, así sea, en su última etapa. Amigos, Ricardo Ceballos, nuestro invitado de hoy, gracias por estar con nosotros para acompañarnos, celebrando el Día Internacional del Actor, él como fiel y buen representante de esta generación de actores, y actrices de nuestro país, Venezuela, y de acá, de la ciudad de Maracay, nos está acompañando para desearles a todos los colegas, actores y actrices que están hoy, pues, celebrando su día, algunos trabajando, incluso ensayando, escribiendo, o haciendo cualquier otra actividad, pero sin dejar de pasar este día por alto. Y yo, desde esta ventana, pues, les envío un abrazo, les envío muchas bendiciones y éxitos a todos nuestros colegas, actores y actrices de cualquier parte del mundo, pero siempre hago hincapié en nuestra gente, en nuestro estado de Aragua, en esos actores y actrices de Maracay, que están, yo digo Maracay, pero es que todo el estado de Aragua. Sí, sí, la Victoria, San Mateo. La Victoria de Cancagua, Villa de Cura, allá con el otro estado de Villa de Cura, o sea, el maestro Orlando Caño, el Limón Cañazo, o sea, toda la gente que hace teatro en el estado de Aragua. Así que para todos ustedes, feliz día del actor y de la actriz, y bueno, ya nos toca despedirnos sin antes, por supuesto, agradecerle a nuestros aliados comerciales, que siempre están allí para apoyarnos con este proyecto comunicacional. Ellos son Melos, que hay pastelería en general, es Mojín Centro de Compañía Anónima, el Arte de Vestir Bien, al Grupo Gera Teatro, Arte Libre Sin Fronteras. Trabajamos para ustedes en el control técnico, el señor don José Ricardo Oviedo, en la gerencia de programación, el licenciado Pablo Rodríguez, en la asistencia de producción, el licenciado Kilmer Sarmiento, en la producción de este programa y locución, Alexander Otaiza, nuestra corresponsabilidad argentina, la licenciada Fidel Fernández, y todos bajo la dirección general del licenciado Juan Alejandro Colmenares. Antes de irme, quiero recordarles que a las 2 de la tarde ya se encuentra con nosotros nuestro querido Franco Valesillos, así que no se pueden perder Césped Virtual, ¿ok? A partir de las 2 de la tarde. Y yo quiero invitarlos para el día miércoles a la presentación de un trabajo. Bueno, esta invitación yo se la voy a hacer mejor el día de mañana porque no la tengo aquí en la mano, pensé que la tenía en la mano, pero es para el día miércoles 28 y tiene que ver con la fotografía. Así que ya lo saben, hará agua en todo. Me despido, deseándoles a todos como siempre, que tengan una feliz tarde, pásenlo bien y será hasta mañana. Gracias por estar allí. Amigos de Instagram, ya nos despedimos por el día de hoy, celebrando el interesar del actor y de la actriz con nuestro invitado Ricardo Ceballos. Un recado, unas palabritas para tu gente de Instagram. Bueno, saludos, sigan apoyando al programa Alexander, a todos los actores y actrices y sobre todo al talento aragüeño en teatro, audiovisual, porque aquí hay un movimiento cultural bastante importante. Lo que tenemos es que hacernos sentir y escuchar. Así es, mi gente. Gracias por estar allí. Y todo eso bueno será. Hasta mañana. Chao.